Hay que bombones, cachetones, espujositos y suavecitos Es una familia muy particular Ellos se divierten y juegan sin parar Quieren invitarte a participar En este gran baile que te van a enseñar No por uno llegan, te los voy a presentar Ven a conocerlos y no te arrepentirás Papá, bombón, mamá, bombón, bebé, bombón Hermanita, bombón y hermanito, bombón Papá, bombón, mamá, bombón, bebé, bombón Hermanita, bombón y hermanito, bombón Corren, brincan Giran y se alincan Corren, brincan Giran y bailan sin parar Bum, 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 bombones Bum, 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 bombones Bum, 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 bombones Bombón, 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 bombones Familia Bombón, ellos se hacen llamar Si te diste cuenta, pachoncitos están Suavecitos y muy dulces son por igual Ven a conocerlos, no te arrepentirás Uno por uno llegan, te los voy a presentar Ven a conocerlos y no te arrepentirás Papá Bombón, mamá Bombón, bebé Bombón Hermanita Bombón y hermanito Bombón Papá Bombón, mamá Bombón, bebé Bombón Hermanita Bombón y hermanito Bombón Papá Bombón, mamá Bombón, bebé Bombón Hermanita Bombón y hermanito Bombón Papá Bombón, mamá Bombón, bebé Bombón Hermanita Bombón y hermanito Bombón BUM 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 BONES ¡Qué linda fiesta! Ahora nos toca... ¿Qué nos toca, Perciano? ¡A romper... ¡Pingata! ¡Aleluya! ¿Rompemos la piñata? ¡Sí! Que la rompa Navicito ¡Ah! Que la rompa Juancito ¡Ah! Que la rompa Pedrito ¡Ah! Que la rompa Naomi ¡Sí! Mamita, mamita Venga de los ojos Que Naomi va a hacer Que rompa la piñata Ahora te invitamos A gozarnos en Cristo ¡Sí! ¡Ah! ¡Y vamos todos juntos! ¡Y todos los mar! ¡A romper la piñata! ¡A romper la piñata! Trae la, trae la piñata Rompe la, rompe la piñata ¡Dámela, dame la piñata! ¡Rómpe la, rompe la piñata! Trae la, trae la piñata Rompe la, rompe la piñata ¡Dámela, dame la piñata! ¡Rómpe la, rompe la piñata! ¡Ah! ¡Así! ¡Otra vez! ¡Yo, yo la rompo! Toma ¡Bien! ¡Así es! ¡Ahora ustedes mis amigos! ¡Aleluya! ¿Rompemos la piñata? ¡Que la rompa Felipe! ¡Que la rompa Pañito! ¡Que la rompa Blancito! ¡Que la rompa Presiano! Diosito, papito, vamos a jugar Y en mi fiesta a saltar, a romper la piñata Vamos amiguitos, juntos a bailar Y en mi fiesta a cantar, a romper la piñata Tráela, trae la piñata, rompela, rompe la piñata Dámela, dame la piñata, rompela, rompe la piñata Tráela, trae la piñata, rompela, rompe la piñata Dámela, dame la piñata, rompela, rompe la piñata Yo sí, yo sigo Con alegría Y conmé Toma, toma Saltando ¡Que bonito danza! Y cantando con mis amigos ¡Gracias! ¡Gracias! Tráela, trae la piñata, rompela, rompe la piñata Dámela, dame la piñata, rompela Rompe la piñata, tráela